Bueno pues chicos, muy buenas tardes y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos por fin al siguiente episodio de la caja extrema Una pequeña disculpa por 5 días sin subirla Pero si es que estaba esperando a una cosa que realmente merece la pena Y si chicos, ya hacía demasiado tiempo que faltaba por meter una nueva caja en el Counter Strike Una nueva operación llamada Chroma 3 Case, o sea la caja de Chroma número 3 Y bueno pues nos encontramos una serie de cosas muy, muy, muy llamativas Y por favor que me toque la que quiero, por favor que me toque la que quiero ¿Cuál es la que quiere Spoker? En primer lugar tienes que saber que hay una cantidad de mierda Como siempre meten pues dos armas pepinas y luego un montón de caca Entre ellas pues todas las azules y todas las moradas no me molan De las lilas hay una que sinceramente, Dios, sabéis que tengo un problema con el naranja Con el negro y con el blanco y que la combinación hace a Simov La P250 Simov que estáis viendo aquí, maldita sea que guapa está y la quiero, sí o sí O por otro lado han metido dos rojas, la M4A1 Chantikos Fire, que no sé qué significa Y la PP Bison, You Get Men of Anufis, que tampoco creo que la quiera, o sea sí La M4 la he visto y está bastante chula, pero no sé, la P250 es que jodida vida Luego han metido también cuchillo, no sé si será el típico cuchillo de Chroma Supongo que sí, los Calambit Doppler y cosas guapas Pero como os digo chicos, tenemos que hacer como siempre un pequeño recuerdo Para saber que nos toca jugar el día de hoy Yo lo sé, ya me estoy cagando en todo Dentro vídeo Venga chicos, Operación Willfire, me voy a quitar los cascos por si acaso toca algo grande No los quiero reventar, de hecho me los voy a apartar Por aquí, para que no hagan ningún tipo de daño Y... al puto lío Abrimos la caja, nos puede tocar la K40 De Battlestar Y nos viene a tocar Una Necroposs Que es una mierda, sin más Como yo no la puedo sacar, pues es en plan un poco ¿Qué es esta? ¡Yo! ¿Qué pasa compañero? ¿Qué pasa compañero? El mapa de Office Era uno de los que estaba pensando que me podrían tocar y podría ser divertido Quedan 9 minutos, bien Dentro de mano no está tampoco tan mal Aquí tengo uno ¡Primero! ¡Mochoncio! ¡Otro, otro! Ven aquí Ven aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Oy, bo! Tenía la doble easy-peasy Lleva mocha, lleva todo el mundo mocha ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno ¿Qué tal estáis compañeros? Es como es que no he hecho intros ¿Sabes? Me meto aquí a jugar Vale No te... No, no... O sea, no te he pegado ninguna con el... Con el... ¡Pero qué mierda es esto, tío! Aparecer y que me esté apuntando uno ¡Madre mía! Me está dando un sincope ya... ¡Ay, qué, qué! Me voy a cargar a todos O sea, me da igual lo que haya por aquí Es que me los voy a putofollar a todos ¡Madre mía! ¡What?! ¡What?! ¡Que me ha desaparecido in the face! ¡No me lo creo! ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que nos cohen la mocha! ¡Por Dios! Esto solo me ha matado un tiro en la cabeza ¡Estaba muerto! Vamos, vamos, vamos Que me he venido arriba ¡Cabecita pa'l cuerpo! Compañero, búscalas Que te están llegando por todos los lados ¡Madre mía! ¿Cómo voy? Bueno, pues no... No creo que lleve más detrás ¡Madre mía, chico! De verdad Madre mía, chico, de verdad ¡Aíndone! ¡Hala! Que me toca recargar encima ¡Fuck the fucking system, mate! Bueno, tenemos una caja muy obus, chicos El día de hoy Sí, ya la habéis visto en la intro Lo sé, pero me da igual O sea, estoy súper impaciente Porque acaba la partida de abrirla Y sí, sé que muchos de vosotros ¡No vais a ver esto! Porque solo entráis a ver ¡Qué coño me toca! Estáis todos con el cuchillo en plan ¡Toludaos! ¿Vale? Y va tocado, me encanta Voy a seguir ruseando ¡Hala, hala! De repente aparece aquí más gente Que en la guerra ¡Madre mía, tío! Vaya ruseo Que me acaban de hacer entre dos O sea, es como que estaban En una llamada de TS Y han dicho ¡Hostia, está el poker! Vamos a por él Que se está grabando una caja extrema Y seguro que le podemos puto humillar Aquí estaba, de puta risa Lo que no sabes es que Tu madre no vea bien No me hagas un... Llevas un tiro, tío Y me mata el otro por el otro ¡Madre mía, tío! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante partida! ¡Madre mía! Me estoy hasta... ¡Joder! Es como... ¡Dios! ¡Qué intratable está todo esto! ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Es como que no estoy ni siquiera Pensando lo que digo Uno Vamos La punta Joder, hermano Tengo otro aquí No me jodas ¡Vamos! Puto suelo Me escondo ¿Vale? Me acaban de dejar bastante putamente jodido Lo que no saben es que me puedo dar perfectamente la vuelta y decir ¡Hola! ¡Pa' ti mi cola! La más gorda de todas ¿Qué dices, poker? ¿Tienes una serpiente ahí abajo? Pues no La verdad Tengo un pene bastante normal ¿Dónde está la gente? ¿En serio? ¡Joder, hermano! Vale Por lo menos me lleva asistencia Vaya hostia me acabo de pegar ¿Por qué? O sea, ya bastante tengo con que me estén matando Que encima luego me voy pegando hostias a tu triple ¡Puto suelo! ¡Puto suelo! ¡Más! ¿Cómo pones? No te veo, tío ¿Te imaginas un no-scope de estos? ¿De estas putas características? ¿Qué coño? Si es que no te veo a través de los cristales, tío Se rompen y no se caen ¡Oh! El mejor sitio del mundo Vamos a dejar de campear a Albertini, va Joder, que sustos me estoy dando ¿Cómo voy? 11-7 con el matabatos, ¿eh? No está nada mal Y además estamos en el top ahí Como un champion En el top de que póker estás jugando Joder Y me muevo hasta con el cuerpo para esquivar la bala Yo creo que en una guerra serviría Igual que conducir coches Porque siempre que giro ¿Quién coño me está disparando? Hola, cabrón Vale, te acaban de matar Me alegro de que te hayan matado Porque no tenía muy buena posición Para nada Vamos a buscar Llevas un tiro, tío Vale Lo llevo yo Pensaba que me lo habían quitado A pesar de que escucha el sonidito típico de cuando matas a alguien Aquí a la izquierda tiene que haber Vamos, lo que no está escrito Vale No me lo creo Dos a la derecha Si que vas a ver que había dos a la derecha Habría muerto exactamente igual Pero por lo menos no me pilla la sorpresa Acabo de escuchar que algo se ha desconectado Madre mía Como sea un micro Como sea un micro Igual se me va la potísima cabeza Y me vuelvo aquí todo loco No me jodas, hermano Cambiando de arma ¿Por qué cambio de arma? Si es que encima soy como un parger Si no las puedo utilizar ¿Para qué coño cambias de arma, tonto? Caja extrema Hola ¡Sua! Por ponerte delante Algún día me cargaré alguno épicamente Por cierto, llevo dos a cuchillo El día que me toque un cuchillo ¿Qué vamos a hacer en la caja extrema? No, no, si tengo dos A ver cuánto le he pegado 87 en dos Le había pegado el noscopet Tranquilo ¿Qué me estás? Contando Vale, uno ha muerto El otro también se lo ha llevado Y al final palma a este amigo Vale, pues voy a piquear aquí Debería de aparecer ahí alguien Vale, una asistencia Hola amigos Nada, he visto Tengo otro en la espalda En serio A través de la Tranquilízate Porque al final el flameo Va a ser muy gordo Dios, con lo épico Que había comenzado todo esto Es una de las armas Que peor se me da Os lo digo en serio Después de todas las pipas Y cada una de ellas Lleva un tiro, tío Jeje Sabía que iba a aparecer por ahí Lo siento por hacer trampas Amiguitos Madre mía Le había tocado Si no de un tiro en la cabeza Me habría muerto Joder Salta rápido Que hablo en gatilla Ala Venga, el retraso de turno El lento Alguien por aquí Tendrá que venir alguien Ah no, están a la izquierda Cago en tu vida Adiós Y me mata a mí a través Increíble Pero que no era yo El que estaba delante Porque me está pasando todo esto a mí Voy positivo 17-14 Vamos mejorando De 3 Bueno Humillado Gracias Scorpion Me encanta que me humillen Una de las cosas Que más ceporro me ponen Vuelve, vuelve a buscarla Vuelve a buscarla Madre mía Venían 3 más O 2 O 100 Pero me los quería hacer a todos Soy muy ambicioso ¿Dónde está la people? Hola amiguito A la derecha Saltamos Y nos coge Algún día No, no, no Porque cambio de vista Hacia la derecha Si es que Soy como un estúpido Y para hablaros Miro ahí el marcador Sabes en plan Si es que me van a mirar ahí Muchas veces hablo a la cámara solo Y me siento mal Me siento triste Pero como después Hay que lo escuchar ahí Pues Es increíble Milf O sea, se acaba de follar A todo el mundo ahí Lo que no sabe es que Es que llega el puto peligroso Puto tocado Puto muerto Vale, ya no puedo seguir En el mismo lado Porque me van a venir Por todos los lados Matarlo, por favor Ah, que no le he pegado Ninguno Vale, vale, vale Todo queda mucho más claro Madre mía Qué asco de partida En serio Menos mal que nos hemos quitado Ya este episodio Era uno de los Miedos que tenía Jugar esta partida Porque no No se me da nada bien Adiós Claro ¿Qué hago contra una OVP, tío? Me encantaría Que me tocara una OVP Donete Hostia, tres, tío Entre tres Es que huyendo de dos No puedo ni eso Vale Joder ¿Dónde está el otro? Me va a matar Me va a matar O igual, ¿no? Vamos Vaciladita Por cabrón Pídate el Autonobite Pounding match Cabrón Vale, vale Tenemos una a la izquierda Ya Bueno, quien dice Uno dice Siete Ocho Quince Vale, nadie por aquí No nos importa mucho Porque lo que queremos hacer Es puto volarnos A todo el mundo Adiós Podría haber sido tan bonito No sé por qué dispara Para atrás Dios, por apuntar tanto Me pongo muy nervioso Con esta arma Es que apunto demasiado Ahí hay uno Oh Ya la había apuntado Y la había dado Y todo Ay No me ha dado tiempo Qué batalla más putamente épica Hostia, que estoy pulsando el tabulador Vale, me encanta ¿Cómo os quedado de mal? 23-23 Madre mía Es lo que os digo, chicos Este arma Muchas gracias por la caja sombría Me podrías haber dado una de las nuevas De hecho habría abierto incluso dos Pero bueno, chicos Es lo que os digo Es un mapa bastante cerrado Es un arma que Absolutamente me encanta Ni mucho menos Y bueno, pues Tenemos que hacer Una cosita Muy importante Que es abrir Una de las nuevas cajas El objetivo lo hemos cumplido Que era quedar positivo Es que ya me doy Con un cántico en los dientes Además en el mapa de Office Hemos humillado un par Y ha estado bastante guay Pero Viene el momento De la maldita verdad Me voy a preparar Porque como me toque algo En plan peligroso ¿Por qué? Te me dio Quedas pillado Por favor La OMP No pedos Mil Oceanic ¿Qué Oceanic? ¿Qué mierdas? ¿Qué es esto? Hostia Lo peor es que caro En el momento que me toca Me alegro ¿Sabes? Es un arma nueva y tal Pero que me toca jugar Con esto en el siguiente episodio Gente ¿Cuándo nos vemos De aquí a un mes? Pues nada Lo dejamos ya por aquí Ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer De aquí a unos días Tendremos el siguiente episodio Como siempre Y ya sabéis Que si os ha molado el vídeo Pues de verdad Os agradezco un montón Un buen like favorito Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!